...situaciones Montes, vence a Pinto que estuvo impecable hasta acá, Montes pone Cienciano 1, César Vallejo 0 en el Cusco. Merecido lo de Cienciano, que ahora sí, no desatina y arremate fuerte de Mauricio Montes. Lo líquido no, veremos a Julio, Julio, Julio García, gol de Montes, gol de Montes, gol de Montes, gol... Gol de Montes, gol del Cienciano del Cusco, hoy su goleador se llama Mauricio.